Mira, te voy a decir algo, y aquí te lo voy a decir como que yo fuera a Sergio Méndez, yo puedo ser el fiscal, el oficial de fiel cumplimiento en una cooperativa, en una sociedad anónima, en un banco, yo puedo ser el oficial de cumplimiento, yo puedo hacer la sugerencia, pero los que manejan contablemente todos los ingresos no soy yo, no que es un equipo de trabajo que está ahí. Sí, le escucho, le escucho, adelante. Es un equipo de trabajo donde hay una directiva que es la que aprueba los préstamos. Sergio Méndez puede ser un asesor jurídico dentro del COSABI, pero eso a él no le está diciendo que él agarró dinero de eso, porque tiene que publicar la imagen de él. Mire, el licenciado.